El Hashimi para Matubali, otra vez para el Hashimi, ¡el centro está! ¡Gol! ¡Gol! Del Rey a Casablanca, anotó Chemsedine Stibi. Va a venir el remate de Chupete, ¡centro de Suazo! ¡Arriba Basanta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rallados! Lo hizo Basanta, el capitán, lo igualó a los 7 minutos del segundo tiempo. Llega al centro, ¡está! ¡Gol! ¡Guají! ¡Gol! Del Rey a Casablanca, anotó de cabeza el mediocampista central, Cusco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!